Hola a todos, soy Raquel, la casita de gominolas, bienvenidos al canal. Perdonadme por la voz, pero estoy un poquito resfriada, ¿vale? Y bueno, ya sabéis. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer un mueble, ¿vale? Para wasi tapes. Como veis, yo tenía los wasi así todos tirados, ¿vale? Y es un poquito complicado para verlo y tal. Así que decidí hacerme un mueblecito. Y como veis va a ser con los palos de brocheta. Lo primero que voy a hacer es medir lo que van a ser los laterales de mi mueblecito. Las medidas son un poco a ojo, ¿vale? O sea, yo más o menos tenía pensado cómo lo quería de alto. Y luego el grosor de la pared, digamos lateral, lo hice midiendo con los wasi que tenía por ahí cerca, ¿vale? Para que estuviese un poquito holgado y no me quedase luego todo muy apelotonado y muy mal. Esta es la formita que yo le quise dar y lo vamos a cortar cuatro veces, ¿vale? Dos para cada lateral de nuestro mueble, sobre todo para que quede más resistente. Como veis, luego van a ir pegados uno con otro. Lo que voy a hacer ahora es... Perdón. Medir un poquito los... Digamos las baldas, por llamarlo de alguna manera y que me entendáis, donde van a ir los wasi, ¿vale? Yo puse cuatro, pero lo voy a ir midiendo con los wasi que tengo... Que yo tengo. Como ya sabéis, los wasis tienen varias medidas, así que yo abajo decido poner los más grandes y arriba los más pequeños. Entonces, según yo lo voy poniendo, luego con el palito de brocheta voy señalando donde quiero poner el palo para que me quede bien. Y luego también haciéndole unas moscas en... En uno de los laterales, que es donde va a ir encajado el palo. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Lo hago también midiendo un poco lo que me va a medir el palo de brocheta. Y el ancho es el mismo ancho que tiene la pared del mueble. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Como veis, esta va a ser la formita que buscamos. Y ahora nos queda hacer la parte de arriba. Yo lo voy a hacer en forma redondeada, ¿vale? Como si fuese un carrito de los helados o de las chuches. Pues de esa forma. Así que corto el tamaño que quiero. Y luego con un palo gordo. Yo creo que este es de los papeles de regalo. El que viene dentro. Con eso voy dando forma a mi tejadito. Ahora simplemente es ir pegándolo todo con la pistola de silicona. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Y luego voy a cortar la parte de abajo. Gracias por ver el video. Una vez ya tengo todas las partes pegadas, lo que vamos a ir haciendo es la carta pesta. Como sabéis es una parte de agua y una parte de cola. Siempre más de cola que de agua, ¿vale? Para que no nos quede demasiado aguada ni demasiado espesa, ¿vale? Que quede más o menos así y luego con papel de periódico, papel de cocina, papel de revista, vamos forrando todo el mueble para que quede mucho más resistente. ¡Suscríbete al canal! Para las juntas, que quede todo más curiosito, más bien, yo uso tapagrietas, ¿vale? Pero podéis usar aquaplast o algo que sea parecido. Una vez ya esté bien seco, como veis quedan un poco pegotones. Lo que tenemos que hacer es simplemente con una lija, dándole por todo el contorno. Se quita muy fácilmente, de verdad. Lo vais dando con la lija y luego se va a quedar muchísimo mejor. Cuando ya lo tenemos todo bien dejadito, nos toca la parte más divertida, que es pintar. Yo primero le doy una mano en blanco, ¿vale? Para que luego asienten mejor los colores y luego ya después es ir cogiendo los colores que más nos gusten y pintándolo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya lo veis todo pintadito Le he hecho ahí unas franjas Al final no uso el verde que salía al principio Si no este granate Con así un rosita clarito Y como veis ahí quedan ya también Los palitos ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Decorar el mueble Yo voy a coger lazos De todos los lazos que tenía por ahí perdidos Los vamos a ir utilizando Y luego también Unas florecitas De decoración Brillantes, perlitas Es decir, todo lo que tengáis por ahí Y os pueda servir Pues le damos uso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya los últimos retoques Así es como quedaría nuestro mueble Si os ha gustado el vídeo Si os ha resultado útil Decídmelo en los comentarios Dadle al me gusta Y me gustaría saber Como vosotros tenéis también Organizados vuestros wasi tapes Muchísimas gracias por ver el vídeo No os olvidéis de suscribiros Nos vemos en el siguiente ¡Chao! No os olvidéis de suscribiros ¡Gracias! Con USSR ti